Música ¿Qué está haciendo usted? Mirenla Desordenando, mirenla 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 ¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es otro día, un nuevo día. Y el día de hoy, adivinen, ando aquí recolectando toda la ropa que a veces dejamos, que a veces, pues, desafortunadamente, no la ponemos en su... ¡Ya viene aquella! Esta hija mía solo escucha que yo estoy hablando y ya salta, brinca para venir a ver con quién. Bueno, ahorita ando, como les digo, recolectando la ropa que dejamos en el baño o en la sala. No, no, en la sala no dejamos ropa. De nosotros no, de May tal vez, pero de nosotros no. O aquí en el cuarto de May, que a veces dejamos la ropa por acá. Ando recolectándola porque hoy me toca lavar. Y hoy sí tengo que lavar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy un poquito preocupada porque ya son las 11. A esta hora ya tendría yo que estar haciendo el almuerzo. Y no es así. Pero no pasa nada. No, Chiro, por favor. No importa. Vamos a ver si se duerme Mayleni. La vamos a acostar a ver si se duerme. No me ven nada, no se ve. Espérate, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar porque vamos a ir a dormir. Ya va a llorar. Bueno, antes no quería estar afuera. Venga, venga. Ya tiene sueño. No quería estar afuera y ahora llora porque nos entramos. Bueno, ni modo, así somos las mujeres. Y bueno, amigas, este va a ser mi humilde almuerzo del día de hoy. Tengo que ir a poner a secar la ropa porque se me olvidó. Y pues voy a almorzar pollito con unos champiñones con espinaca y cremita y mi tortita. Así es que aprovecho. Bueno, vamos a poner ya la ropa a secar porque ya hace rato que estuvo y como me puse a cocinar, me agarró la tarde para cocinar. No sé si les enseñé cómo me quedó el pollo. Yo creo que sí me dio, les enseñé cómo me quedó el pollo. Bueno, ya metí la ropa a lavar. Y vean cómo tiene Ángel. Ángel pobrecito este domingo le va a tocar. Súper, súper, súper pesado cortar esta yarda, vean. Vean, vean, vean nada más. Ahí andan las perritas. Le va a tocar cortar acá. Le va a tocar cortar acá y enfrente y allá. Venga, mi buba. Mi buba bien vicioso. Me le pusieron un collar bien bonito a mi buba. Sí, a mi buba vicioso. Y mi chido también vicioso, mi chido. No, 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 no. Me, me, me. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahorita estoy, este, vamos a cenar. Yo pensé que me ibas a traer algo de cenar. Yo pensé que ibas a hacer pupusa. Sí, yo también, pero no hay frijolitos. Pero hay queso. ¿Qué es de solo de queso? Ay, de frijol. No hay frijoles molidos. ¿Y por qué no hiciste? Porque no hay frijoles cocidos. ¿Y por qué no cosiste? Porque hoy comiste pollo. Mañana van a comer frijoles. Dame un besito. Un besito de aquí. Así. Un besito. Ay. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿No? Sí. Dame un besito a papá. No. No, no, no. Un besito en la nariz a papá. A papá. Estoy un poco triste porque Ángel hoy no me trajo ni flores, ni comida, ni puertas, ni nada. Ni pan, que hace mucho que no me trae pan dulce. Se acabó el amor. Y bueno, esto es lo que vamos a cenar. Se mira. Se mira como sabe. Así es que buen provecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bravo! Ya vio la cámara. Dos, tres, cuatro, cinco, ¡bravo! Muy bien, princesa.